www.feyyaz.com que nosotros no hay mal. ¿Ahora dos números? ¿Agué boda hay boda hay? ¿Murga kela? ¿Papete? ¿Túm tu bienes mucho, no hay dos números? ¿Helo? ¿Búti, no me lo orki? ¿Hay nada que no te ocurra? ¿Helo sin números? ¿Más tu aún porra? bien Si, ¿No me puedes meter ahí? No me puedes meter. ¿No me puedo meter? ¿No me puedo meter? ¿Tú quién vas a meter? Papá ¿Dókhanos dos son? ¿Qué es esto para...? No te deson, looks! ¡Shhh! 2 2 5 7 8 9 20 ¡Mieras pasas! ¡Eres unidos! ¡Mieras a mi! ¡Mieras a mi! ¡Ah! ¡Que mi vida, y siempre! ¡Ahorea! ¡Ah! ¡Avea! ¡MTe lo muera! ¡Mira! ¡Ah! ¡Que te lo muera! ¡Ah! 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 Ah, te lo muera! ¡Ah! 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 aumenta-la, ah! ¡Ah! Tere yo ya! ¡Ah! 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 Tere yo ya! ¡Ah! 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 No, 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 no